Bueno gente, espero que se encuentren muy bien, vas a empezar el partido, estoy viendo el partido desde la tele Y bueno gente, vamos Chile, que hoy se tiene que ganar, me estoy recién despertando, así que vamos Chile que hoy se gana Va, va, vamos Chile, vamos Chile que hoy se gana, vamos, que se tiene que ganar hoy Partido muy difícil porque nos enfrentamos a Japón, las dueñas de casa, bueno ya empezó Japón, así que relájense Japón Bien el leer, impecable el leer, segura Gente cuando vaya pasando el tiempo podré gritar porque a las 7.45 más o menos cuando termine el primer tiempo Un poquito antes incluso, ya podré gritar porque no habrá nadie en la casa O bueno, creo que mi hermana, pero estará en las clases despierta Y me di cuenta gente que para que Chile pueda clasificar, tiene que ganar hoy, está obligado a ganar hoy Y que en el otro grupo, China o Zambia no gane, esa es la idea En el otro grupo ya está tercera Australia con 4 puntos y ahí no podemos hacer nada En el otro grupo no tiene que ganar ni Zambia ni China Eh, 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 empieza a cobrar, empieza a cobrar, que dejen de pegar Nooo, la 10 de Japón, que onda Que es Messi Uy, casi autogol Casi autogol, menos mal Nos rajamos hermano Casi autogol de las 6 Ay, ay, ay Ay, ay, vamos Nooo, pero, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Nooo Va, 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 vamos Chile, vamos Chile, se puede, se puede Nooo Bien, Hélder, notable, notable, notable Dios mío, estaba sola pegándole Y Hélder, impecable como la taja Bien No, 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 no Otra más de Japón Otra más de Japón No sé si se lo peló ella o lo cortó la Guerrero No se lo peló ella, eh Se lo peló ella y no era Guerrero la que estaba marcando ella la No me acuerdo, no me acuerdo su apellido Pero sé que ella se peló el penal en el Mundial Lara, ahí está Otra más de Japón Minuto 32 Ay, minuto 35, remate de lejos de Japón Pero no están convirtiendo, eh No están convirtiendo Esto es una señal que nosotros no nos podemos pelar los goles, va Menos mal Otra más de Japón Que se están salvando, eh Se están salvando Bien, está ganando Holanda-China Bien, bien Vale, gente, se acabó el primer tiempo de partido Está 0 a 0 Un partido muy parecido a todos los demás El rival constantemente llegando, 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 llegando Pero Chile defendiendo muy bien Pero muy poco por ataque De verdad, no se ha visto creo que Ni una llegada de Chile Por más que de un zapatazo De la... Yo ni me acuerdo de quién fue Pero... Pero nada más Así que bueno A viparse Porque el empate no sirve Vale, empezó el segundo tiempo Ya puedo hablar un poquito más fuerte Ya le puse volumen a la tele Así que ahora sí Podremos gritar Vale, gente Voy viendo cómo van los partidos ahora Holanda le está ganando 2 a 1 a China Y Brasil le está ganando 1 a 0 a Zambia Así que los resultados se están dando Solo falta que Chile gane Porque los resultados se están dando Va Ya voy a entrar a Javier Vamos Vamos Que se gana Vamos Que se gana Uy La pifió La recorta pifió la japonesa Nos salvamos Y hay gol de Canadá Reino Unido Pero esto no hay nada El resultado Eh, 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 eh Ah, no, no Es que no cobráis nada No, no, no Está sola Uff Otra vez que se salva a Chile Otra vez que se salva a Chile Uff Vale, yo creo que el partido vivió de China A ver si Holanda está resuelto Holanda gana 3 a 1 Y en Holanda Buena, 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 buena Ay, la riquera Oh, oh, oh Dale, dale, dale Dale Pero que se se pase No 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 Que buena Goal Goal No No Otro No 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 ¡Otro tabesaño! ¿Por qué hacés pelo tabesaño? ¡Era un jugadón, hermano! ¡Era un jugadón! Y eso no entró, y eso no entró. A ver, vi la repetición. No sé si entró. Por aquí están diciendo que sí entró. No sé, no sé, hermano. ¡Era un jugadón! ¡Era un jugadón! No lo puedo creer, hermano. No lo puedo creer. Por aquí están diciendo que es gol. Yo vi solo una repetición y en tanto la desesperación no vi bien. Por favor, otra repetición lo pido. Pero no sé si entró completa la pelota, porque recordemos que tiene que entrar completa la pelota. Pero no lo puedo creer. ¡Era el gol, era el gol! Es que siempre los palos, de verdad. ¿Por qué siempre un palo tiene que impedir el éxito? ¿Por qué siempre el tabesaño? ¿Por qué? ¡Siempre un tabesaño, hermano! Ahí está la repetición, no alcanza. No es gol. ¡Siempre un puto palo! Va, va, vamos, vamos, Chile, vamos, Chile, va, 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 va. No, muy elevado, muy elevado. ¡Guau! ¡Ay, ahí! ¿Y en el rebote? ¿Y en el rebote? ¿Y en el rebote eso no es un tiro? A ver... En la anterior yo quedaba tranquila. Y en el... Espérate, eh, Abby, justo mostrando una imagen que en la línea no pasaba, pero después parece que entró un poco. No sé, de verdad, es que... ¡Siempre sus palos! Pero queda mucho, queda mucho en la esperanza... ¡Queda mucho, dice! ¡No queda mucho! ¡Quedan menos de 20 minutos! No, 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 no. Menos malo, otra vez, por la mierda. ¡Tanaka, que no gire! ¡No, no! ¡La concha! ¡Gol de Japón! ¡De verdad! ¡Por la cresta, bo! ¡Por la cresta, bo! ¡La japonesa! ¡Era obvio que no metió el gol! ¡Era obvio que no metió el gol! ¡Era obvio! ¡Si deja el... ¡Para poder dar la alegría a su país! ¡Convierte el 1 a 0! ¡Y con este resultado nos estamos quedando eliminadas! ¡De los Juegos Olímpicos! ¡Aca está el gol! ¡Lo veníamos diciendo! ¡Japón había estado presionando! ¡Pero cómo está sola! ¡Esa cómo está sola! ¡Pasó sola! ¡Y esta vez nuestra portera que ha hecho más opciones en ofensiva para Chile! Bueno, va a haber un cambio, pero... ¡Puta, letelier, de verdad! ¡Letelier los cambios, de verdad! ¡Muy tarde los cambios! ¡Así los cambios más tarde que las artes! ¡Ojo! ¡Uy! ¡Ahora el palo es bendito para nosotros! ¡Tres años de Japón! Buena gente, se acabó el partido hace un ratito. Chile perdió 1 a 0. Yo hago el final del video ahora porque tenía tanta rabia acumulada, por más de que hayamos quedado fuera, por más de que hayamos quedado eliminados. Tuve tanta rabia con una de las comentaristas del partido que decía... ¡Ay! ¡Igual estoy orgullosa por más de que hayamos perdido los 3 partidos! Y eso me dio una rabia tan acumulada porque, gente, no hay nada más que odie que los triunfos morales, de verdad. Y seguimos historia que clasificamos al Juego Olímpico. Pero sí, pero fracasamos hermano, fracasamos. No te sientas orgullosa, fracasamos en este torneo. Las jugadoras sé que lo dieron todo, sé que dieron hasta el final la última pelota. Pero siento igual que más que la jugadora es culpa del técnico. No me la voy a agarrar con el técnico porque aún ha hecho historia este técnico, el Ethelier. Pero no plantea un juego tan defensivo todos los partidos. Sé que son selecciones muy difíciles, que son 3 de las mejores 10 selecciones del mundo. Pero si te vas a dedicar a defender todo el partido, una te va a equivocar y va a pasar esto. Así que, buena gente, espero que les haya encantado este video. Suscríbanse al canal, chequen en más. Suscríbanse, por favor, para que lleguemos lujitos a los 3K. Y, buena gente, nos vemos. Chau, chau.